La soja ha llegado al valor más bajo en los últimos 13 años de mercado, siendo la verdadera víctima y no el motivo de la guerra comercial que hay entre los Estados Unidos y China. Es por eso que viajamos a Salta para dialogar en profundidad con Enrique Erice, un verdadero especialista quien analiza el futuro de la oleoginosa, no sólo en el mercado nacional, sino también en el contexto internacional. La peste porcina africana que está afectando a la producción de cerdos y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha generado una caída violenta en los precios de la soja. Enrique Erice, director de Novitas, analiza la situación y el escenario para la soja en el mercado nacional. El mercado ha venido siendo afectado por la guerra comercial declarada por Trump a los chinos y la respuesta de los chinos grabando la soja americana. Ahí empezó toda esta historia un año atrás. Esto desplomó los precios de la soja. Después los chinos también tomaron medidas para reducir el uso de harina de soja en la ración de los cerdos y de las aves. Con lo cual esto generó una caída en la demanda y el mercado venía derrapando fuertemente. Los fondos hicieron su trabajo vendiendo soja en los mercados de futuros, cosa que yo también hubiera hecho porque era bajista. Y la soja se fue desplomando hasta caer a los 300 dólares, que simbólicamente es muy importante que perfore Chicago a los 300 dólares. Yo hubiera dicho, y lo dije en todos lados, la guerra comercial se va a resolver. La víctima de la guerra que es la soja le van a encontrar la vuelta porque Trump necesita el año que viene los votos de los farmers para ser reelecto y China necesita la harina de soja para comer. Yo era lo que apostaban a que eso se iba a resolver. En ese proceso, mientras íbamos hacia eso, aparece la fiebre africana porcina, que es un verdadero drama. Es un virus que se contagia rápidamente de cerdo a cerdo. No es contagioso para el ser humano, pero la psicosis opera. Entonces hay una caída dramática del consumo. Si es cierto que van a matar 50 millones de cabezas o 200 con más diversiones, 200 millones de cabezas, el mundo no tiene ninguna chance de resolver eso porque un productor y exportador de carne de cerdo que puede ser Estados Unidos tiene 70 millones de cabezas. Si los chinos tienen 470 y matan 200, no hay forma de resolverlo. Así que si no hubiera habido fiebre, la soja hubiera caído de 380 como estaba hace un año por la guerra comercial a 340, no más. Ahora viene la fiebre y el mercado se cae a 300. O sea que si no hubiera habido fiebre en estos momentos con este clima en Estados Unidos, o con este retraso en la siembra, estaríamos con la soja a 400 dólares. Esta es mi opinión. Y después ahí empezar a reordenar los números para tratar de ver cómo se acomoda. En ese contexto Argentina está complicada porque tiene una cosecha récord de soja, o casi récord, de maíz es súper récord, de trigo fue récord para mí, buena cosecha de cebada, buena cosecha de girasol, es decir, un año espectacular desde el punto de vista productivo. Ericé hace foco en el impacto del clima en Estados Unidos y en la posibilidad de sustituir el maíz, aumentando la superficie sembrada con soja esta campaña. El 15 de mayo es la fecha límite que el productor americano pueda decidir si se pasa soja, o que se vence la fecha límite para que rija el seguro de ingresos por hectárea. Con estos precios de la soja es altamente probable que el productor americano, una buena proporción, una buena proporción puede ser un 5%, 5% como estamos hablando de 70 millones de hectáreas, son 3 millones y medio de hectáreas, lo cual es un número, así que hay que mirar qué pasa con el clima de Estados Unidos en las próximas dos semanas, que las lluvias siguen existiendo, porque acá hay que rezar que siga lloviendo, porque si para de llover estos tipos siembran 3 millones de hectáreas por día, y con el perfil de humedad que tienen, estamos fritos. Pero bueno, aparentemente los pronósticos son de lluvias que seguirían, y esto puede darnos un respiro, porque mientras todo esto sucede, la soja argentina, que venía acompañando a la baja de Chicago, se frenó. Los chinos algo están comprando de soja y el mundo también, y entonces vienen a buscar soja hasta Brasil y Argentina, que estaba relativamente muy barata. Las primas del FOB argentino han mejorado. 20 dólares, Estados Unidos cayó en los últimos días 10 y Argentina subió 10, o sea, hubo una brecha que se acomodó en 20 dólares por toda la hada. El consejo para el productor argentino es hoy, el que tiene que vender, y no tiene opción, que aproveche estos 220, 225 dólares que puede haber hoy, tal vez mañana, el que tiene que vender sí o sí, y el que puede esperar, yo trataría de esperar a ver si se aclara un poco el panorama de acá a mediados de año.